Un lobo divisó a una cabra que pastaba plácidamente una agradable mañana al borde de un gran precipicio. El barranco les separaba y el malicioso lobo desde la distancia exclamó —¡Cuidado, amiga! ¡Corres peligro! ¡Te puedes caer! Abandona ese lugar y ven hacia este otro. ¡Mira qué de pasto fresco me rodea! Gracias por tu ofrecimiento, lobo, pero intuyo que la comida en ese lugar sería yo. Y no el pasto fresco —respondió sabiamente la cabra. Conocer como la cabra a aquellos que son malvados resulta muy útil para no ser engañados. Y yo, como cada mañana, te deseo que tengas un excelente día.